usted sabía que el único país en el mundo donde sus nacionales no tienen el derecho al retorno es cuba y si usted es cubano y vive fuera tiene que pedir visa para entrar a la vigente parqueado en el tráfico parqueado tráfico tráfico parqueado nada aquí en el tráfico parqueado de miami caballero nada en la era biden la era biden que está partiendo la liga partiendo la liga acabando con la quinta y con los mangos metiendo buenísimo el país tranquilo relax sabroso todo en talla tú sabes el coronavirus poquito a poco se está pirando parece que la nueva cepa esa que están viniendo o las vacunas que han hecho en muchas partes del mundo son bastantes efectivas yo me puse la faiza todas esas cosas yo me he puesto todas las autoridades yo me he pinchado todas las veces que ha sido necesario o sea porque yo no me quiero morir yo quiero que se mueran de un infarto otros otros por ahí pero no yo yo no 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 yo no yo no me quiero morir de un infarto ni nada por el estilo aunque últimamente me sube la presión que hace con una lucha de esta toroca con esta pila gente ok quiero pedirle por favor como siempre suscriban se activen la campanita para que le lleguen las notificaciones en el día de ayer no me colaboraron no me colaboraron en la directa para pagar la multa de 158 por él por él me llevaba una luz roja usa yo entiendo yo sé que hay mucha gente que estamos pasmados estamos pasmados yo lo entiendo gracias de todas formas por todas las buenas vibras de que me vuelva a suceder qué días de que no me suceda más nada caballero ahora sí vamos a lo que venimos quiero empezar quiero empezar poniéndole un videíto que me mandaron ayer un corto de de del invicto vamos a ponerle este corto estos maricones entonces que están en los puentes de amor como como el bigote como el libre y como el otro maricón de rodríguez como el otro de la inconstitucción no papá no no papá aporten ustedes a aporten usted yo abriré una campaña a mí no me importa yo seguiré ayudando a otros proyectos esto es un ataque con esta perra de la inconstitucción cuál es el dolor que yo tengo ese con ese tipo y a ver ya sabéis los mil dólares que hemos donado el dinero que hemos donado por ejemplo a puentes de amor es capaz que el lazo se lo haya dado de la inconstitucción es un ejemplo nuestro modelo de aporte y ese mismo era inconstitucción dice que yo soy un cingado y dice que aquí está un prostíbulo y dice que aquí se lava dinero entonces brode y sale mañana y concepción en panamá me recibo en tu madre hacer ok me recibo en tu madre yo me recibo en tu madre maricón están retirados los fondos para puentes de amor los dos mil dólares que estaban destinados este mes para puentes de amor están retirados que lo consigue el capitán rodríguez que lo consiga el capitán rodríguez que lo consiga el iva y barrueta como pudieron ver en ese corto oye los puentes con las dictaduras o los puentes de amor o los túneles del odio están hechos mierda esa gente está más fajado esa gente está más fajado que la derecha es más la derecha está tranquila la derecha se faja por un momento pero yo veo que desde que esa gente se apropiaron de la lucha en contra del embargo de la lucha a favor de la dictadura esa gente anda enfajado y todos por dinero yo me recuerdo que en mi época cuando no era por la dictadura cuando no era por Díaz-Canel ni era por nada de eso tú sabes oye había una armonía hicimos varias directas todos juntos tú sabes había un grupito había un pedacito que querían hacer daño e intentaron hacer daño pero mira todo el daño que intentaron hacer y todo el daño que hicieron es para esto eso es esto es lo que eso que ustedes acaban de ver es lo que sucede en lo que es los puentes de odio los puentes con la dictadura los puentes con Rusia o sea porque esa gente son todos locos fíjate pero el dinero lo de ellos es el dinero dinero la bronca es por dinero tú sabes y la alcancía la alcancía que es el chupatubo del invicto tú sabes el mamalón del invicto tú sabes que es la alcancía de toda esa gente tú sabes ahí formando tú el servidor de verdad que de verdad que para lo que han quedado los defensores de la dictadura ser los defensores de la dictadura para lo que han quedado el pijirigua el pellizcando el otro coño bigote que lo tenía yo con un tipo de respeto veo que se ha estado todo desprestigiado anda todo loco por ahí hablando mi mierda el capitán el capitán tormenta con el culo se le enfrenta tú sabes todo loco también todas andan locas todas andan locas todas andan locas la invicta la carlaslaza la liva el marido liva tú sabes saca el liva en la liva y tiene su marido tú sabes lo que tiene que hacer es una tortilla de pinga y que no está mal que goce cada cual como le dé la gana que goce como le dé la gana que aquí la vida es para gozarla ok pero de verdad que tienen un tortillerismo toda esa gente armada con el lío de la plata y con el lío del dinero y hoy si mañana no y se cago en su madre y me cago en la tuya que de verdad esa gente están todos explotados por eso yo yo no me fui ellos la cambiaron y ya están viendo para lo que ellos cambiaron todo esto pero normal la gente poco a poco se dará cuenta tiempo al tiempo se dará cuenta y se dará cuenta de que todo esto siempre fue por dinero cuando único fue por corazón fue cuando yo tenía el control de eso era verdaderamente por corazón porque nunca nunca hubo bronca por dinero la bronca era porque yo soy una persona que no a mi nadie me pone un cinturón y me pone un cíper y digo lo que estimo conveniente pero jamás y nunca fue por dinero jamás y nunca dinero problema por dinero tienen estos defensores de la dictadura no porque sean comunistas esa gente no son ninguna comunista ninguno le interesa la dictadura lo de esa gente es buscar plata a esa gente no le interesa el pueblo cubano esa gente no le interesa nada lo de ellos es buscar plata y si para buscar plata tienen que caer la mentira al pueblo cubano tienen que decir que ellos son los que van a llevar leche más leche leche por arriba leche por abajo leche por el costado van a decir lo que tengan que decir para que los tontos útiles que existen de antes pero en aquella época éramos más sanos éramos más correctos éramos más más como tenía que ser tú sabes estos ahora lo que están es a la mazanga como es que dicen por ahí a la mazanguita ok nada ya termine con este tema de los de los asalariados de la dictadura o los que viven de estos son los otros que viven del sufrimiento del pueblo cubano ok nada vamos a pasar para el otro tema otro tema otro tema lo que está pasando con la muchachita de Ana Ana esta muchacha esta muchacha que está aquí se me acaba de olvidar el nombre de verdad muy lamentable muy lamentable todos vimos la noticia en el día de ayer lo que le sucedió respecto a que la dictadura como dije yo en el intro del video es la dictadura que hay en Cuba ha hecho una ley una constitución donde ellos se arrojan el derecho los que tienen el poder el partido se arroja el derecho a decidir que cubano puede entrar a Cuba o que cubano es cubano o que cubano no es cubano eso es una locura es una locura lo que a nosotros nos ha tocado vivir con ese régimen dictatorial criminal y asesino porque es criminal y asesino usted a veces dice no el protetor está todo loco el protetor no 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 eso es un régimen criminal y asesino mire la historia el problema es que como en Cuba nunca ha habido prensa libre nunca ha habido información verdadera nunca hubo nada tú sabes la gente no tenía cómo verificar si esa información que se estaba dando era real porque no no se podía cuestionar solamente cuestionese cuestionese nada más porque hay tanta gente que repite eso ¿me entiendes? y que no es mentira hay tantos presos tantos fusilados tanta gente que ha tenido que salir huyendo el problema es ese que en Cuba como no ha habido prensa no hay posibilidad de investigación una prensa independiente que diga ok dice que fusilaron dice que mataron dice que fue independiente vamos a investigar como hacen en todas partes del mundo o en casi todas partes del mundo menos en Cuba en todas partes del mundo usted nada más tiene que usted no ya usted nada más no debe poner en duda cuando la gente dice que en Cuba se han cometido asesinatos cuando el único país del mundo donde un gobierno un mal gobierno se arroja el derecho de decir que cubano es cubano y cuando tú puedes entrar a Cuba y que para entrar seas bueno o seas malo tienes que pedir una visa ya nada más con eso nada más usted no debería de poner en duda todas las barbaridades que se dicen de Cuba o que se dicen que han pasado en Cuba o que hacen en Cuba ya nada más por usted saber esto nada más ya usted debe decir yo no voy a poner en duda de que esa gente maten de que esa gente fusilaron yo creo que esa gente hayan hecho eso no lo voy a poner en duda lo voy a dar como un hecho si son capaces de hacer esto a personas que no tienen ningún tipo de delito que no tienen ningún tipo de problema tú quieres entrar a tu país tienes que pedirme una visa y pagarla porque no es gratis porque si a lo mejor fuera gratis tú dices coño no porque tú sabes a lo mejor está bien pero no hay que pagarla y carísima o sea quiere decir que esas gente son malos por naturaleza esas gente son malos por naturaleza por eso te digo yo todos mis mi apoyo a esa muchacha de verdad todas esas personas que han sufrido eso este es el caso más reciente el caso más nuevo de esta situación pero esto viene pasando hace muchísimo muchísimo tiempo con muchísimas personas ahora lo que hay redes sociales hay una prensa independiente que cubre todas estas cosas pero esto viene pasando todos los días todos los días en esta ciudad de Miami y en muchísimas partes que ellos no le le prohíben la entrada a los cubanos y vamos a ver que no te prohíben la entrada te obligan a pedir una visa para entrar a tu país eso no existe en ningún lugar del mundo aparte ya le digo a personas que no han cometido ningún delito a personas que apoyan hasta esa dictadura es inverosímil como nosotros los cubanos hemos sido la alcancía la alcancía el EITI no la alcancía el EITI porque la alcancía es donde tú sacas donde nos has sacado el dinero y todavía hay gente que defiende esa dictadura asesina peor que la de Batista peor que la de Batista porque la de Batista fue mala pero fue mala por 8 años o por 7 años esta lleva 63 siendo mala 63 siendo mala matando asesinando haciendo todo lo negativo a una sociedad a un pueblo bueno un pueblo trabajador un pueblo que que desea vivir en tranquilidad un pueblo que desea tener paz por eso yo yo veo a la gente que Fidel Fidel es un hijoputa yo no le tengo ningún tipo de pleitesía yo no le veo yo no le veo nada a Fidel para yo tener que nada nada a Fidel para Fidel es el hijoputa uno de los hijoputas más grandes que ha dado la humanidad al mismo nivel de Hitler al mismo nivel de Mussolini al mismo nivel de 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 todos esos malos que han habido en la historia yo no le veo yo veo gente no que si él hizo que si no sé qué lo que haya hecho lo hizo en detrimento de la sociedad cubana en detrimento del pueblo cubano en detrimento dígame qué ha hecho qué ha sido favorable para el pueblo cubano que no hubiera hecho cualquier otro dígame qué ha hecho nada lo mismo que hubiera hecho cualquier otro y probablemente hasta mejor no sé yo no yo veo gente que en mi mamá no Felipe a veces se pone un poco que no que Fidel que si mira que si él que si él levanta pasión y que finge eso sin hacer no tengo ningún tipo de pleitesía ese tipo ni a él ni a ninguno es un ser humano además con millones de 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 defectos tendrá virtudes no sé yo no se las conozco podría tenerla estoy seguro que la tiene pero yo no se las conozco yo nada más conozco sus defectos pero hay tanta gente que de verdad que nada caballero como sabes haciendo mi comentario diario se me acaba de olvidar el nombre de la muchacha porque no me entra ni por ningún lugar no sabes ni toda mi solidaridad y muy lamentable toda esta historia nos vemos conozco